Las campeonas del Eurobasket llegaron a Madrid para celebrar el título conseguido ante Francia por 70-69. Después de 20 años, las chicas se consiguieron alzar con el título europeo. Y la verdad es que nada, la final ayer, pues fácil, no dudé en ningún momento, ningún momento. Que venga ahora mismo a buscarme el rayo de la muerte, si en algún momento dudé de que íbamos a ganar. No, sí, sí que dudé, ¿vale? Porque las francesas son muy buenas y son las subcampeonas olímpicas. Pero bueno, si algo ha quedado claro, y para la gente que no lo sabía ya, es que somos un equipo fuerte. Se hace un trabajo muy bueno desde los clubes, un esfuerzo muy grande, la gente que apuesta por el baloncesto femenino. Amaya Valdemoro y Elisa acaban ciclo en la selección, pero ellas lo tienen claro, hay futuro en el baloncesto femenino. Yo creo que el futuro es inmejorable y nos van a dar muchas alegrías. Yo creo que tenemos éxito para mucho tiempo, las generaciones nuevas de este campeonato han dado una lección de que están ya preparadas. Y que yo creo que nos vamos tranquilas Amaya y yo de decir, joder, pues ahora sí que la dejamos ya a la selección en la mejora en manos para tener un éxito garantizado en el futuro.